Y el este traje La señora Betty Ruiz se acabe ¡Eso! La mancha más alegre ¿Dónde sale? La mancha más alegre La mano para arriba La mancha más alegre La mano para arriba Se la mano, se la mano, se la mano se la mano, se la mano al arriba Y la mano, se la mano, se la mano arriba, 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 vamos bailando, vamos casando, vamos perdiendo todo el mundo, vamos haciendo, vamos bailando, sí, la cabina puerta, vuelve, se va a la cabina puerta que va a aparecer aquí, la cabina puerta, los zombies, vamos la voz a la iglesia, a los abajanos, salta el 12 grano, salta el 12 grano, esta estación va a decir, la gente que diga, felipita patronales, y como dice, tengo el alma atrasado, tengo el corazón partido, con mi cena perdón el olvido, para ti, tanto amor que yo te dando, tanto amor y como hermano, fai mi colpa por lo lacho, fai mi colpa estrolla, a mi colpa estrolla, a mi colegante, 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 a mi colegante ¡Eso es como hizo! Amigos, te agas sin pieza, y tomás por olvidar. Amigos, te agas sin pieza, y matar este dolor. Amigos, te agas sin pieza, y tomar por olvidar. Amigos, te agas sin pieza, y matar este dolor. Para toda la familia. Perdón, no. No paso. ¡Azado! ¡Decencio! ¿Te gusta el negocio? ¡Te gusta el negocio! ¡Decencio! ¿Te gusta el gato? ¡Decencio! ¡Arriba! ¡Decencio! 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 Tú me amabas como yo te hago allí. ¡Suscríbete al canal! 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 que está grabando en vivo gracias a filmación de las batitas aquí está ahora Víctor juega Víctor Junior para el señor Víctor también, agente de Aburiba un saludo para el profe Guillermo me encanta tomar la marcha ¡eso! ¡ahora!